Hola amigos, nos encontramos en la ciudad de Cali, una de nuestras tiendas en el país de Colombia y para nosotros es un gusto presentarles a Denys, que ella viene desde nuestro país hermano, Ecuador. Denys, bienvenida. Mucho gusto, bueno es un placer encontrar la tienda local. Mi primer encuentro realmente fue a través de la página web, exactamente un tutorial de YouTube donde vi un collar que me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención el material ya que pues es muy escaso en estos momentos en la ciudad de Guayaquil encontrar un material más que todo que sea la moda, la última tendencia por así decirlo y me gusta mucho el poder encontrar con mucha variedad aquí y más que todo me impulsó a poder viajar para ver personalmente el material que realmente es difícil poder escoger aquí. Esta es como entrar a una dulcería. Es muy grato escuchar las palabras de Denys. Denys, cuéntanos una cosa, ¿cuál es el fuerte tuyo en cuanto a accesorios se refiere? Bueno, ya hace varios meses, bueno años realmente emprendí primero como un hobby hacer collares, hacer aretes, pulseras y desde ahí fui perfeccionando un poco en cuanto a los modelos. Entonces, inicialmente hacía cosas que yo misma me ideaba y luego ya comencé a ver los tutoriales, fui viendo un poquito de la tendencia y fui haciendo de collares un poquito más actuales. Por el momento la salida que tenemos más en Ecuador son los collares. Denys, ¿qué consejo le das tú a las personas que están iniciando en el diseño de la bisutería, o sea, a nuestras nuevas diseñadoras? Bueno, el primer consejo es instruirse. Instruirse, en este caso, es una herramienta muy útil. Todos los comunicados y videos que se encuentran en YouTube, exactamente, es, aparte de educativo, es muy emprendedor, son ideas novedosas y, pues primero, comenzar con lo básico, reconocer las herramientas que se van a utilizar y empezar a identificar el material, más que todo, que uno va a utilizar. Bueno, y la pregunta que nos podrían interesar a nosotros como empresa, ¿qué impresión te llevas de Variedades Carol, tanto como el canal, como con nuestra empresa? Bueno, mi impresión muy grata, muy grata, la atención muy cálida, me gusta sobre todo la variedad, ¿sí? El inventario que se tiene actualmente me parece fantástico. Encuentra, bueno, he encontrado desde la forma más chiquita hasta la más grande, que pues aquí la imaginación de un novela, pero me gusta mucho la variedad, la tendencia que siguen, el proyecto de emprendimiento, los nuevos productos, me gusta mucho, me gusta mucho y estoy segura que en Ecuador, pues va a funcionar muy bien. Ah, bueno, muchas gracias, Dennis, gracias por haber dedicado parte de tu tiempo a nuestra empresa y a esta pequeña entrevista que para nosotros es un orgullo haberte tenido aquí. Muchas gracias a ustedes.